¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, los traigo con nuestro proveedor de confianza y vean todo lo que tengo ahí atrás. Esas son tobilleras y esto de acá son pulseras y más por acá tienen collares, dejen enfoco un poquito la luz, tienen collares y más por acá tienen joyería infantil y las cadenitas para el celular. Entonces, les voy a explicar cómo es que se compra aquí. Básicamente aquí tienen que ustedes que escoger 10 piezas diferentes. Por ejemplo, 10 collares, 10 pulseras o 10 tobilleras. ¿Cómo funcionan los precios? En las tobilleras tienen de diferentes y muchísimos estilos. Vean, tienen de conchitas, tienen de perlitas, tienen algunas con hilito, la tubillera es de hilito y de metal. Tienen otras que son de cuentitas y de letras. Tienen otras que son de estrellita de mar. Tienen otras, o sea, todas son súper, súper lindas y se pueden comprar únicamente 10 piezas para acceder a los precios de mayoreo. ¿Cómo funcionan los precios de mayoreo? Hay desde 4 RMBs que son 12 pesos hasta 6 RMBs que son 18 pesos. Y tienen que comprar ustedes 10 piecitas nada más. Ahora, de este lado, por ejemplo, las pulseras, estas son de 8, de 9 RMBs que son 24 pesos hasta 30, 27 pesos, perdónenme. Entonces, desde 24 hasta 27 pesos. Y, por ejemplo, estas pulseras de este lado también son de 4.5 RMBs que son 13.50 pesos hasta 18 pesos que son 6 RMBs. Pero vean qué tipo de pulseras tienen. Tienen estas de ojito, tienen las de hilito, tienen otras de cuentitas, tienen con letras, vean las conchitas. Tienen muchísimos estilos muy, muy lindos. Y la verdad es que vale muchísimo la pena porque es éxito asegurado para sus negocios. Y de ese lado también tienen otra pared que es igual de 4.5, 13.50 RMBs hasta 18 pesos la pieza. Y ustedes nada más tienen que juntar 10. Vean, tienen de estrellitas de mar, tienen de diferentes. Ahora, ¿qué material es? Pues esto es un material muy sencillito pero que los va a sacar de un apuro este tipo de joyería. Vean, por ejemplo, los collares. Los collares son desde 8 RMBs. Por ahí habrá algunos estilos que tienen un poquito más económicos. Dejen quito este cubrebocas. Vean. Vean qué lindos están. Desde 8 RMBs hasta 12, 13 RMBs que son 24 pesos hasta 39 pesos. Más o menos. ¿No? Y tienen muchísimos estilos. Nada más tienen que escoger 10 diferentes collares. Vean, este está padrísimo. Se ve muy lindo. Y ustedes tienen que escoger 10 diferentes collares y acceden a estos precios que les estoy comentando. Ahora, quiero que vean esto de niñas. Vean lo de niñas. Es el juego completo. Y esto de aquí cuesta 11 RMBs. O sea, de los cartoncitos estos blancos. Para arriba todo es de 11 RMBs que son 33 pesitos. 33 pesos por cartoncito que son 1, 2, 3, 4, 5 diges y la cadenita. O creo que son aretes. No, no, no. Todos son diges. Son diges. Estos de unicornio tienen aretes y un dige. Entonces, vean. Y estos cuestan 33 pesos. Y los de acá. Estos están padrísimos. Vean, ¿qué tal? Están muy, muy padres y muy kawaii. Y estos de acá abajo que son dos collarcitos con cada uno con su respectivo. Dije, estos cuestan 10 RMB que son 30 pesitos. Es un poquito más barato por 3 pesos. Y acá me está diciendo la chica que pues esto se ha vendido mucho. Por lo menos acá en China esto está mucho en tendencia. Yo no sé en México si esto les guste y si esto les funcione. Pero estas son cadenitas o... Sí, son cadenitas como para el celular. ¿Saben? Y estas cadenitas aquí me dijo la chica que cuestan 6 RMBs que son 18 pesos. Y estas de acá arriba son un poquito más caras y cuestan 8 RMBs que son 24 pesos. Tienen que escoger 10 pesos. Pueden combinar pueden mezclar de todas y hacer su pedido de 10 piezas. Entonces súper convenientes precios diferentes estilos también súper convenientes y muy muy accesibles las cantidades para que sea un éxito en sus negocios. Entonces los dejo con esta vista para que vean todo lo que hay por acá y cualquier duda en los comentarios y para detalles ya saben por mensaje directo.